Bueno, y antes de irnos con Ponseti y con Javi Blanco en Yanquilandia, turno para el Eurobasket femenino. Ojo, últimos 11 campeonatos de Europa, la selección española femenina ha logrado 9 medallas. 3 de oro, buscamos el cuarto oro, pero mañana es la cita. Contra Alemania, partido de cuartos de final. Marta Casas, hola, muy buenas. Hola Manu, buenas noches. Sufrimos en la primera fase, había que ganar o ganar a Grecia, lo hicieron. Se han perdido el partido de octavos, se han perdido, han quedado exentas, eso es, y mañana cuartos. Sí, bueno, ha sido un periodo, Manu, de dos años de construcción, podríamos decir, de esta nueva selección, que ha llegado a este Eurobasket pasito a pasito, sin querer pensar más allá del partido que tenían delante. Como dices, España se clasificó como primera de grupo, lo que hizo que no tuviera que jugar esa eliminatoria de octavos de final, evitando esa ronda, pero eso sí, ha habido sustos también en la primera fase, ha habido que remar. Después del susto y derrota en la primera jornada contra Letonia, luego han llegado dos victorias contra Montenegro y contra Grecia, que nos aseguraron ese pase a cuartos de final. El objetivo antes del torneo era ir creciendo partido a partido, volver a estar entre las mejores, pero había otros dos objetivos marcados en rojo. Uno, conseguir el billete para el Preolímpico, que ya está cerquita. Mañana ganando, ¿no? Mañana ganando, ya lo conseguiríamos. Y soñar con volver a subirnos a un podio, que también mañana ganando estaría muy cerquita. Es la primera de las tres finales que esperemos que tengan por delante las nuestras, mañana a las nueve menos cuarto contra Alemania, buscando un billete para semifinales. El sábado sería la semifinal y el domingo la final y la lucha por el bronce. Miguel Méndez, seleccionador, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Encantado y gracias por atendernos a Larguero. Bueno, no es por meterte presión, Miguel, pero tres oros, 2013, 2017, 2019. Una plata en 2007 y cinco bronces, 2001, 2003, 2005, 2009, 2015. Nueve medallas en los últimos once campeonatos. ¿Cómo se afronta esta cita sabiendo el equipo que tenemos y el pasado del que venimos? Bueno, el pasado obviamente es increíble, es glorioso, ¿no? Yo creo que hemos vivido la mejor época del baloncesto femenino en la historia, ¿no? Se han juntado una serie de jugadoras de generaciones muy seguidas y un cuerpo técnico de altísimo nivel, ¿no? Y otras jugadoras así, no solo con el talento y el físico para jugar, sino con la personalidad, con el carácter, con esa forma de jugar que nos han asegurado tantos éxitos y venimos de eso. Esto es indiscutible. Intentamos construir un pasaje diferente. Y, por supuesto, la mayor presión es representar a eso, representar al baloncesto español, al baloncesto español femenino, que tantos éxitos ha llevado hasta ahora. ¿Crees que España es favorita para el oro? Luego ya sé que tú vas a decir, mira, mañana pienso en Alemania y ya está, pero las propias apuestas y los pronósticos que hace la FIFA, antes de empezar, ponía a la selección española como favorita máxima. ¿Tú coincides, Miguel? Bueno, yo creo que hay equipos que están más redondos que el nuestro, es decir, sin bajas. Es verdad que Francia viene sin dos jugadoras muy importantes. Es verdad que a nosotros nos faltan dos, tres jugadoras muy, muy importantes y todas en la misma posición. Y, en cambio, Bélgica, por poner un ejemplo, es un equipo que ha estado siempre en el podio en los últimos campeonatos y viene con todas. Yo creo que hay un punto más de favoritismo. Pero, bueno, no me importa asumirlo. Estamos acostumbrados a eso y seguramente nos tocará. Yo creo que no nos cambia nada. Yo creo que el equipo está muy concienciado en hacer, bueno, pues el mejor baloncesto que podamos, que al final es la clave de poder ganar partidos. Ahora te tira, Marta, alguna, pero quería preguntarte. ¿Lo mejor de España podríamos decir, entre las muchas virtudes que tiene este equipo, la versatilidad de muchas de las jugadoras, que pueden ocupar varias posiciones, el tiro exterior y la buena defensa que está haciendo el equipo? Sí, yo creo que eso es lo que buscábamos, ¿no? Tener, bueno, el equipo siendo lo más colectivo posible, ¿no? Tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Repartir opciones, repartir responsabilidades, bueno, yo creo que no tenemos una grandísima estrella como hemos tenido otros años, que pudiésemos jugar a partir de ella y tenemos que ver Martínez, y está pasando en el campeonato, ¿no? Que cada día aparece una jugadora, digamos, brillante, ¿no? Aparece cada día una diferente y esto siempre está bien, ¿no? Y es verdad que a partir de ahí, pues, defensa colectiva, trabajo y utilizar a muchas jugadoras, que también es otra de las señas del equipo. ¿Y lo mejor de Alemania? ¿Lo que más te preocupa de Alemania mañana? Bueno, pues la gran diferencia física que tenemos con ellas, ¿no? Es un equipo muy, muy grande. Es un equipo que pone cuatro jugadoras en la cancha al mismo tiempo de más de metro noventa y con cierta versatilidad. Entonces, hay muchos kilos y muchos centímetros de diferencia y hasta ahora está siendo, pues, en todos los partidos un rodillo, ¿no? Puede ir abajo al marcador o arriba, pero están todo el rato haciendo muchas cosas y es un equipo con un futuro increíble, pero con un presente ya, bueno, sorprendente quizás, ¿no? Sorprendente porque no hay tantas jugadoras conocidas. Tenemos a dos que juegan en nuestra liga, que son las más importantes, pero después nos han sorprendido jugadoras jóvenes que vienen del colegio de Estados Unidos y que lo están haciendo muy bien, están jugando muy malo. La verdad que lo del rodillo alemán se puede aplicar a cualquier equipo, Marta, de cualquier categoría, el rodillo alemán es en fútbol, en baloncesto femenino, es un equipo de rodillo alemán. Siempre son un peligro. Mira, hablabas de la defensa, España y Alemania, que son dos de las cuatro mejores defensas de lo que llevamos de Eurobasket, así que va a ser seguro un pilar fundamental en ese partido. A mí, Miguel, me gustaría preguntarte cómo fueron las horas previas al partido de Grecia, porque era un partido a vida o muerte. Es verdad que era una primera fase, pero una derrota te mandaba para casa y una victoria te hacía terminar primero en la fase de grupos. No sé si el estar al borde del precipicio hace también que el equipo, que había tenido tan buenas sensaciones, tan buenos resultados en la preparación, tantas victorias, el estar ahí al borde de la eliminación, sí o no, le hace crecer más. Bueno, superar momentos críticos se puede convertir en puntos de inflexión. Eso es verdad. Bueno, yo creo que lo afrontamos con muchos nervios, porque el equipo está con ganas de llegar lo más lejos posible. Y cuando hay tan pronto un partido a todo o nada, pues es complicado de llevar. Quizá en este momento que ya estamos aquí, que ya entramos en cuartos y en los últimos días del campeonato, pues es normal tener esa presión y el que pierde se va y ya está, y está asumido. Hacerlo mucho tiempo antes es complicado y eso es lo que nos ha un poco maniatado. Yo creo que nos ha visto todavía nuestro mejor baloncesto un poco por eso, porque cada partido hemos tenido esa presión de que tenemos que ganar sí o sí, porque se quedan todavía muy lejos los verdaderos objetivos del equipo, que el primero de todos es estar en ese pero limpio. Pasar ese cruce de cuartos nos lo daría ya matemáticamente y yo creo que a partir de ahí el equipo puede cambiar de cara. Pero hasta que llegue ese momento de ese primer objetivo, pues nos toca esto. Nos toca afrontar los partidos con más presión de la necesaria. Es el primer gran campeonato de Miguel Méndez con la selección nacional. Ha competido en muchísimos torneos, muchísimos partidos a lo largo de su trayectoria. No vamos a descubrir nada. Pero Miguel, ¿cómo son las horas previas para ti antes de un partido tan fundamental como el de mañana? ¿Cómo duermes esta noche? ¿Le das muchas vueltas todavía a la pizarra? ¿No te vas a poner vídeos de Alemania a punta pala ahora? ¿Cómo es? Bueno, eso ya lo hemos hecho. Ya hemos trabajado. Tenemos un staff muy completo y tenemos todo. Estamos decidiendo y ahora tomamos las últimas decisiones ahora sobre planes de partido, plan de partido defensivo y ofensivo de mañana. Quintetos, rotaciones, etcétera. A ver, es lo que nos toca. Es trabajar y en este caso quizá dándole muchas más vueltas porque es un equipo que te invita a cambiar cosas. Parece que nos tenemos que adaptar o es una de las soluciones, adaptar nuestra estructura física con la de ellas. Nosotros estamos jugando con dos jugadoras manejadoras, digamos, con dos jugadoras pequeñas y mañana una de ellas puede sufrir en la defensa de las jugadoras tan grandes. Entonces, bueno, estamos viendo si lo arreglamos con tácticas, si lo arreglamos con cambios de jugadoras. Bueno, tenemos que tomar decisiones y esto es las horas previas de lo que tiene siempre un gran campeonato, sea Final Four, sea finales de liga o sea un campeonato de selecciones como esta, ¿no? Tratar de tomar decisiones en las horas previas, claro. Pues nada, pendientes mañana de ese partido contra Alemania. Estaremos aquí en el larguero pendientes. Que pases la noche lo más tranquilo posible y sobre todo que ojalá os veamos en el partido de semifinales del sábado ya con los deberes hechos en cuanto al preolímpico y aspirar a lo máximo. Mucha suerte, Miguel Méndez. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy vale, gracias. Un abrazo. El seleccionador nacional del equipo de baloncesto femenino mañana en el día clave los cruces para llegar a semifinales en un equipo, Marta, en el que ahora están María Conde o Raquel Carrera como de la nueva generación pero donde están todavía cinco jugadoras que han sido campeones que saben lo que es tocar el oro. Laura Gil, Alba Torrens, Keral Casas, Silvia Domínguez, Cristina Ubiña, ya son cinco campeonas y eso también es importante. Sí, sí, son jugadoras que además le están poniendo mucho corazón que están tirando del equipo en los momentos más complicados. La experiencia de Silvia Domínguez es su octavo Eurobasket con la selección española así que son palabras mayores. Decía antes de empezar la concentración que posiblemente sería el último veremos qué es lo que termina ocurriendo pero bueno, sin duda que esa experiencia también suma para que las jugadoras más jóvenes que han ido llegando y también puedan crecer con la selección española. Gracias, Marta. A ti. Y felicidades. Gracias. Y hoy han caído unos poquitos. Nos hemos hecho un poquito más mayores. Un poquitín. No se dice nada más. Un poquitín, no se dice nada. Así que nada, felicidades a nuestra Marta Casas que anoche estaba con Mirotic y Navarro y compañía y hoy estaba con el seleccionado de aquí femenino de baloncesto. Vámonos con Ponseti y con Javi Blanco a ver dónde está el submarino desaparecido. ¿Qué pasa? Venga, Ponseti. ¡Gracias! ¡Gracias!